Toma uno. Es un centro de música y musicoterapia. Por un lado, tenemos el ámbito pedagógico de enseñanza musical y por otro el ámbito de la psicoterapia. En el ámbito de la pedagogía musical ofrecemos clases de piano, clases de lenguaje musical y también preparamos las pruebas para el acceso al conservatorio. Tenemos también grupitos de iniciación musical para aquellos niños entre 3 y 6 años que ya se quieran acercar y tener un primer contacto de una forma más lúdica con la música. Las clases de piano también van dirigidas tanto a personas que vienen de educación ordinaria y también van dirigidas a personas que tienen alguna necesidad educativa especial. Tenemos un método musical adaptado. Luego, en la parte de musicoterapia, tenemos musicoterapia prenatal. Tenemos musicoterapia dirigida a aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad física o intelectual. Musicoterapia dirigida a empresas. Bueno, la música, ya hay evidencia científica de que es una disciplina que consigue activar de manera simultánea casi todas las áreas del cerebro. Entonces, tenemos unos resultados a nivel neurológico, como pueden favorecer todas las funciones ejecutivas de atención y memoria y también unos resultados fantásticos a nivel motor para ayudar a lo que es la motricidad gruesa y la motricidad fina. Evidentemente, la música es el lenguaje de las emociones, así que a nivel socio-afectivo también tiene una intervención muy potente y también a nivel de comunicación y lenguaje. Bueno, la musicoterapia la podemos aplicar en muchos colectivos y en todas las edades. Trabajamos con niños, jóvenes y adultos. Va dirigida a aquellas personas que puedan tener algún tipo de trastorno, dificultad física, algún desarrollo madurativo, alguna discapacidad física o intelectual. También dirigido a aquellas personas mayores que puedan presentar algún trastorno como una demencia senil, un Alzheimer, personas con estados de ansiedad, de depresión. Tenemos mucha experiencia con personas con trastorno del espectro autista porque la música es un medio de comunicación muy potente y es una forma de comunicación no verbal. Entonces, para estas personas es muy importante. Además, en muchos casos ellos tienen altas capacidades musicales. Entonces, siempre incidimos en las capacidades de las personas. La educación musical desde lo que es la intervención temprana favorece el neurodesarrollo infantil, lo que hemos comentado, porque la música tiene esa capacidad de activar conexiones neuronales y favorecer el neurodesarrollo del niño a todos los niveles. Ya está comprobado de manera científica que el cerebro de los músicos está más desarrollado que un cerebro de no músico. Con áreas como el cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales ya se ha comprobado que en los músicos está más desarrollado. Favorece la comunicación, el lenguaje, porque a través de los elementos de la música como el ritmo, la melodía, el sonido, los niños van adquiriendo esos patrones para luego favorecer lo que es la lengua materna, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!